Bueno, Taina, me gustaría que nos compartas algún tipo de meditación para ayudarnos a nosotros a conectar y que sea más llevadero, pasar todo lo que tenemos que pasar y aprender y crecer. Si nos puedes explicar un poquito lo que vamos a hacer. Pues esta es una visualización que aprendí hace algunos años. Me gusta hacerla en las mañanas como el inicio del día. En esos momentos en que el sol está saliendo y vamos a prepararnos y a conectar con nuestras intuiciones. Así es que en ese momento hacemos una conexión con todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Las preparamos para el día y las preparamos para estar alegres y agradecidas de todo lo que vendrá. Y hago un paréntesis, sigo alegres y agradecidas a todo lo que vendrá. Y eso a veces nos hace pensar en que lo que vamos a hacer es desear que todo lo que nos ocurra sea alegre y divertido y feliz. Pero no necesariamente. Porque las cosas que nos ocurren, esas experiencias que nos da la vida, nos las da para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a reflexionar, para aprender cosas nuevas. Así es que aún las cosas que de momento no nos suenan agradables, no nos resultan agradables. Llegan por algo. Nos pueden dejar un aprendizaje y por lo tanto agradecemos por esas también. Y esta visualización nos ayuda a hacer esa conexión. que bien. Así es que para que la puedan escuchar en cualquier momento, la voy a hacer como si lo estuviéramos a hacer como si lo estuviéramos en la mañana. Así es que agradecemos al nuevo día, al sol que está fluyendo, a un nuevo día. A un nuevo día de experiencia, de aprendizaje, a un nuevo día de crecer y a un nuevo día para ser una mejor persona. y conectamos con cada una de nuestras células. Y las vamos a despertar. Y comenzamos a despertar las células de los pies. Y vamos dedito por dedito, dedito por dedito. Y vamos a despertar las células. Gracias a las células que estuvieron, a las que están y a las que estarán. Estas células son la raíz, la conexión con la tierra, con la sabiduría de la tierra. Estas células son la raíz, la conexión con la sabiduría de la tierra, con la sabiduría de la tierra, con la sabiduría de la tierra, con la sabiduría de la tierra. Gracias por estar ahí, nos preparamos para el medio. Seguimos saludando. Seguimos saludando a las células de las piernas, los pantorrillos, porque son troncos, porque no están firmezas, fortalezas, nos mantienen en pie. Nos dan la fuerza para enfrentar este nuevo día, para salir adelante, para llegar donde queramos llegar. Gracias a las células de las piernas. Gracias a las células que están, las que estuvieron y las que estarán listas para este nuevo día. Y ahora vamos a respetar las células de los brazos. Y empezamos por los dedos. Cada vez. La célula de cada vez. Las palmas de las manos caminan. Los dedos. Los dedos con las manos, cada uno. Porque esas manos, a través de ellas, vamos a crear. Va a ser un día de creación fantástico. Estas manos. Estas manos, traerán todo lo que nos es un genio de estas células. Y nuestro corazón sueña. Y así despertamos a las células de todos los brazos. Y entonces pasamos a la cabeza. Y vamos a despertar las células de la cabeza. Lo importante es porque son el ingenio. De ahí saltan las ideas. Y despertamos más tarde en una de las células de toda nuestra cabeza. Y le damos masajitos. Masajitos con cariño. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Y estarán acompañándonos tres días. Respetamos las células de los ojos. Porque los ojos nos guiarán. Respetamos las células de los patos. La nariz. Porque también nos dirán cuál es el camino. Respetamos las células de las orejas. Las auditivas. Que también nos permitirán escuchar lo que tenemos que escuchar. Las células de la boca. Y del gusto. Y que nos dirán qué cosas nos saben bien y qué cosas no. Todas ellas nos guiarán. Y nos protegerán. Nos acercarán a lo que nos conviene. Y nos alejarán de lo que no nos conviene. Y después pasamos a las células de nuestro corazón. Que recibirá los mensajes de nuestra cabeza. Los conectará con inclusión. Y nos guiará todo el día. Así es que conectados. Desde la raíz. Troncos. Ramos. Cabeza. Pies. A tierra. Cabeza. Universo. Somos una sola cosa. Y estamos listos. Para iniciar. Un nuevo día. Agradecidos de todo lo que vendrá. Nos enseñará. Y nos ayudará a crecer. Bienvenido al nuevo día. Quieres. 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 Gracias.